De México habían salido, hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles, de alambrados se pasaron Se cruzaron por el cerro, su rumba habían agarrado Iban rodeando veredas, como lo habían acordado Era de noche por eso, la vigilancia burlaron Y por allá en Chulavista, los tipos nos esperaron Un helicóptero andaba, queriendo los encontrar Pero entre los matorrales, nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para lograr es ganar Hasta encilitas llegaron, casi ya de madrugada De los que los recogieron, no se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron, a dar la vida a la muerte Pero la fe que tenían, los llevo con mucha suerte Ahora ya andan en Chicago Con dólares se divierten Música 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 Música